¡Muy bien señores! ¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxa a ti y bienvenidos a un gameplay más de Metal Gear 5 Ground Zero. Sí, el día de hoy estoy teniendo este gameplay para PlayStation 4 a 1080. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, el juego salió oficialmente el día de 18 de marzo. Y bueno, pues, ¿qué dice? Actualiza la aplicación de Fus... Vamos a actualizar ahora. ¡Carajo! 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 A ver, espero que sea algo corto, ¿eh? Hay que actualizar la aplicación, o sea, actualizar el juego. Espero que sea rápido. Pero bueno, vamos a ver. Ok, ya está. Ahora sí, gracias. Metal Gear... Ahí está, si tenían dudas de que era PlayStation 3, ahí está la mayor prueba. Está en PlayStation 4. Ok. Ahora sí, ahora sí, gracias. Ojalá se parezca mucho al... Ah, antecedentes, casetas. Normal. Ojalá se parezca mucho al Peace Walkerman, que era últimamente el día que salió. En una era en la que el mundo... En una era en la que el mundo aún estaba dividido entre Oriente y Occidente, The Boss, madre de las fuerzas especiales y heroína de la Segunda Guerra Mundial, huyó de la Unión Soviética. Bajo órdenes del gobierno estadounidense, su aprendiz, Naked Snake, acabó con su vida. Pero para The Boss haber desertado no era más que un plan. Su destino era sacrificarse, ¿no? The Boss utilizó a Snake para lograr que el legado de los filósofos, el gran fondo del ejército controlado por la Unión Soviética, llegara a Estados Unidos. Por estos grandes logros, Snake se ganó el título de Big Boss. Tras darle la espalda a los Estados Unidos, Snake comenzó a reclutar soldados con la ayuda de Krasuita Miller, un hombre que conoció en la guerra. En 1974, ambos construyeron una base secreta en el Caribe, ¿no? Bueno, no me dejaron leer. Mientras tanto, Mayor Cero, el hombre que una vez trabajó con Snake para crear la Unidad de Fuerzas Especiales Fox, usó el legado de los filósofos para expandir su organización de inteligencia, Cypher. Sin un ejército propio, Cero deseaba reencontrarse con su antiguo compañero Snake y envió a su agente Paz para contactarlo. Eso pasa al Peace Walker. Paz intentó robar el tanque bípedo equipado con armas nucleares en seque. Ok. Ok. Ok, son solamente tutoriales. Bueno, esto sí me lo sé. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Recomiendo al Peace Walker. ¡A Hideo Kojima Game! ¡A Hideo Kojima Game! ¡A Hideo Kojima Game! ¡Foxhound! No hay mucho dolor. Hace años. Te ganaste. ¿Cómo se siente jugar a la traición? No hay más juegos de guerra. Eres un hombre real ahora, soldado. Dime mis respuestas a tu boss cuando llegues a casa. ¡Vale! 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 ¡Gracias! Ten días atrás, recibimos datos de que Paz todavía está viviendo. Ella sobrevivió. Ella fue rescatada por pescadores belizianos que se encontrían en el Caribe. Entonces, ¿cuál es el plan? Silencerla antes de ser comprometido? No. Tengo algo más en cuenta. Nuestros amigos en CIFR supone que Paz podría ser un agente doble. Ella está tomando por interrogación en un camp en el norte de Cuba. Black Scythe. Buena. Un corte de carne americana en la tierra de la Comunista, y fuera de la jurisdicción legal de los Estados Unidos. La siguiente inspección de la base de la madre debe ser conectada. El tiempo es demasiado perfecto. La inspección nuclear de la UN. Mi opinión es que están intentando corroborar Paz. Nosotros somos un ejército sin una nación. Una palabra de nuestras capacidades se saldrá y tendremos todo el mundo para nos despedir. Tener una agencia de inteligencia americana privada involucrada es malas noticias. CIFR son los que nos enviaron Paz en el primer lugar. Ella sabe su naturaleza. Pero, Paz es el único link de CIFR. Si ella aún está vivo, necesitamos ella en su lado. CIFR son los que nos enviaron Paz en el primer lugar. Paz es el único link de CIFR. CIFR son los que nos enviaron Paz en el primer lugar. Paz es el único link de CIFR. CIFR son los que nos enviaron Paz en el primer lugar. Cool face No, 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 no So who's the other target? That would be Chico He's being held in the same area as Paz Last radio contact was 40 hours ago Find them both Bring them back alive Enter the compound from the South Cliff Secure Chico and Paz Then report back from the rendezvous point We'll send a chopper from across the Cuban border You should be back at Mother Base in time for lunch You'll probably just miss our guests The only catch is you go and sell them The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option Fine, I like some alone time now and then I'm in front of the prison camp Excellent, Snake Age hasn't slowed you down one bit Kept you waiting, huh? I like some just announced people Let's see you go and make sure You can adjust some of the charges parte del compound. Ven a dentro y hacia al norte. Esta es una misión de infiltración. Tienes que estar de vista. Antes de ir más adelante, usa tus binoculars para reconar la área. ¿Qué ves? Presa la botana de llamar para obtener más intel. Puedes romper la venta o ir alrededor. ¿Qué piensas? Es un guardia. No dejes que te vayas. Evita el combate cuando sea posible. 的.. OK.. OK.. .. Yo ya he jugado Metal Gear Así que tengo una pequeña Experiencia Tienes mucho cuidado Carajo, ¿me vieron? Carajo, me encontraron Bueno, ahí está la acción El sigilo a la mierda Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá Así que gente, me despido Cuiduxa La de favoritos Me está disparando Y obviamente Nos veremos hasta la próxima Con más Metal Gear Bye